En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. El Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y que a través de ustedes él se extienda, que extienda sus bendiciones, sus favores, su misericordia a todas las personas que usted vaya encontrando durante el día de hoy y de aquí en adelante. Para que todos sean beneficiados por su palabra, por el empeño de su palabra. Cuando Dios empeña su palabra, se terminó. Eso va a suceder. Cuando Dios habla, sucede. Y yo estaba pensando, meditando sobre la tragedia en Río Grande do Sul. Nosotros hemos trabajado, hemos buscado ayudar lo más posible dentro de nuestros límites, ¿no? Porque nosotros tenemos pastores que tienen automóviles, que pueden ir a cualquier lugar, tienen condiciones para ir, cuentan con ómnibus, cuentan con el tren, tienen automóvil, tienen todo. Pero no tenemos un barco. Y para llegar a las personas que están afligidas, que están pasando privaciones, nosotros necesitamos un barco. Necesitamos instrumentos para hacerles llegar el pan nuestro de cada día. Porque orar, todos nosotros hemos orado. En la Iglesia Universal hemos orado en favor del pueblo sufrido de Río Grande do Sul, especialmente en Porto Alegre. Pero solo la oración no es suficiente. No es verdad. Porque la persona tiene hambre, la persona tiene sed, tiene que comer. Cuando tenemos hambre, tenemos que comer. Cuando tenemos sed, tenemos que beber. Entonces, tenemos que conjugar la fe inteligente con lo que la persona necesita, con lo que está necesitando ya, inmediatamente. Y Jesús habla sobre eso. Es muy interesante eso en el texto de Mateo, capítulo 25, Mateo 25, a partir del versículo 34. Yo quiero leérselos. Es un texto largo, pero vale la pena que usted medite conmigo sobre la palabra del Señor Jesús. Él dijo así. Entonces, el rey dirá a los que estiveren a su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad, posean por heredad. Una heredad es lo que está reservado para los herederos. Él dijo, heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Adoecí enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Caramba, esto es muy fuerte. Vea que Jesús no dijo solamente, ore por las personas, ore por los que tienen hambre, por los que tienen sed, por los que están desnudos, por los que son extranjeros. Aquí extranjeros, aquí extranjeros no son los extranjeros que hablan otra lengua. Aquí extranjeros se refiere a los que no forman parte de la comunidad de la iglesia. Son extranjeros porque no forman parte de la comunión de los que creen en el Señor Jesús. Pero son personas, son seres humanos, son almas que carecen de la misma misericordia que un día alcanzamos de Dios. Entonces, esos son los extranjeros. No es porque la persona no venga a la iglesia que nosotros le daremos la espalda. Al contrario, es entonces que nosotros tenemos que ayudar. Él dijo, fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo. Quien es de la comunidad de la fe, con seguridad, no está desnudo porque Dios suple su necesidad. Pero quien no lo es, está desnudo. Así que vamos a llevarle ropa. Él dijo, estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, amiga y amigo, ese es el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros buscamos dar lo que recibimos de Dios. Porque un día alguien nos dio lo que recibió de Dios. Y nosotros ahora transmitimos también lo que recibimos de Dios. Entonces, no basta la oración. No, vamos a orar. Vamos a ayunar por las personas que están afligidas. Todo bien. Eso debe ser hecho independientemente del trabajo social, de extenderle la mano a la persona afligida. Porque Jesús dijo, Él dijo con mucha claridad, no he venido, yo no he venido para los justos, a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces, el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios se extiende para todas las comunidades. No importa si es espiritista, si es macumbero, si es de otra religión, si tiene una fe contraria a nuestra fe. No importa. Es un ser humano. Es un alma. Carece de ayuda. Entonces, vamos a ayudarlo. Vamos a extenderles la mano a esas personas. Eso es fe. Fe inteligente. Porque cuando la fe no es inteligente, la persona solo piensa en sí misma. Solo piensa en el beneficio personal. Ella piensa solamente en sí misma, en su familia. Pero cuando la persona tiene una fe inteligente, una fe del espíritu, ella piensa en sus semejantes, más allá de sus seres queridos. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, aprenda a agradar a Dios. Para que usted lo pueda agradar y Él también lo agrade a usted. Y como dijo David, dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es decir, cuando agradamos a Dios, Él nos agrada, Él atiende los deseos del corazón, del corazón que son honestos, que son correctos, que son justos. No las cosas que no tienen nada que ver con la fe. Mi amiga, mi amigo, su oración tiene valor, así como la oración de todos nosotros. Pero, no podemos estar esperando solamente en Dios. Dios nos da las condiciones para que nosotros podamos extenderles las manos a las personas. Oración y trabajo. Oración y atención a las personas necesitadas. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Aferrate a la fe, la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aferrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios no iba a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo y el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios no iba a ser un milagro en ti, no pudes patente creyendo que para aquel que cree posible todo es y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. Amén. 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 Todo eso lo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios sobrará a tu favor. Aferrarte a la fe, remonta el vuelo como águila Y aunque cansada esté en tus alas, presas del cielo tú recibirás Dios está esperando que puedas creer Que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes más, vete creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti No dudes más, vete creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti, Dios va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo Que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes más, vete creyendo Que para aquel que cree posible todo es Y hoy un milagro en ti, prepárate a recibirlo